La experiencia está buenísima, es ayudar a los comederos y también brindar un estilo de tatuaje capaz que no está muy conocido acá en Jujuy y me produce felicidad porque no es todo por el tema de la plata sino que también para que se recaude y todos esos lugares que no les llega esa ayuda, está bueno que también les llegue por otro lado. ¿Es la primera vez que participás en esta expo? Sí, es la primera vez que participo en una expo que sea solidaria y en esta misma. Todos tienen diferentes estilos, todos eligen diferentes cosas. ¿Crees que con los años aumentó el número de personas que se tatúan? Sí, sí, va aumentando, va aumentando durante los años porque también se hace no solo por una cuestión de moda sino también por un tema de que bueno, está bueno hacerse algo de arte en el cuerpo que te va a quedar para siempre y bueno, está bueno que no haya prejuicios, eso sí. Queríamos ayudar y traer un poquito de color a la provincia, estamos siempre pendientes de esto, damos una mano siempre que podemos. ¿Es la primera vez que venís? A tatuar a Jujuy sí, a tatuar sí, he venido de turista, he venido un montón de veces pero a tatuar es la primera vez. ¿Qué opinión tenés sobre que sea tatú y que sea solidario? Sí, es genial, es genial, ojalá todos puedan hacer algo y poner un granito de arena, ojalá, ojalá que sí, para mí me parece genial. Esto es lo que nosotros podemos aportar. Según el trabajo que vos realizás, ¿notás que la gente comenzó a tatuarse más? Sí, sí, sí. Desde hace unos años para acá el tatú ha sido muy, es muy popular, desde que se empezaron a tatuar los jugadores y la gente, no sé, periodistas en la televisión y todo, ya rompió la barrera y hoy por hoy se tatúa, hay un rango mucho más grande de edad, desde los 18, 20 años hasta los 60 años se pueden tatuar. ¡Gracias!